51 minutos pasan de las 7 de la mañana, vamos a hablar ahora de la cuarta edición de las Noches de Discadirías en la ciudad de Buenos Aires. Alejo, contanos. Una muy buena iniciativa, la verdad, la gente suele recorrerlas, están divididas, o por lo menos este año la dividieron en cuatro circuitos, Centro, Palermo, Recoleta y Belgrano, y de esa manera pueden, por un lado, aprovechar algunos descuentos para comprar cosas que tengan que ver con música, y por otro, disfrutar de muy buenos mini recitales, en esta cuarta edición estaban anunciados Marcela Morello, Diego Frenkel, Diego Drexler también, estaba Richard Coleman, todos ellos entonces, dando recitales gratuitos, estuvimos precisamente en esta cuarta edición, te mostramos ahora qué es lo que se vivía. Esta cuarta edición, la verdad que nos llena de alegría, que ha sido de vuelta honrada por todo el público, gracias a Dios por el hermoso tiempo que nos viene tocando, y que hace que sea un hermoso circuito cultural, para disfrutar un buen momento cerca de la música, darse el tiempo para recorrer la batea, escuchar a un artista, tomar algo, compartir generalmente en familia esta vueltita, o la salida de la oficina, y recordar la buena música, algún disco, recuperar algún disco que teníamos olvidado y que no lo encontrábamos, y bueno, que la música realmente tome un espacio de nuestro tiempo durante el año, está bueno. ¿Hubo también el aprovechamiento de las disquerías para preparar paquetes, ofertas, cosas que atraigan al consumidor? Sí, realmente eres un poco el premio a aquel que un poco va a recorrer la batea y quiere darse el gusto, que realmente tenga alguna ventaja con respecto a otro día, hay descuentos, hay descuentos de entre un 10 a un 30%, y la verdad que en ese punto también las disquerías han puesto de su aporte, los artistas pusieron de lo suyo, y la verdad que la gente ha logrado un muy buen resultado.